Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras B, V, H, E. Al girar el holograma aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta cinco años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. Disney presenta el mayor héroe de todos los tiempos, Hércules. Es el hijo de un dios. Mi pequeño. Y aquí, traigo un chupete para el recortente, ¿eh? Aquí tienes, ¿qué? Obligado a vivir su vida en la tierra, Si te muestras ser un héroe verdadero en la tierra, tu divinidad te será devuelta. ¡No te defraudaré, padre! Donde tendrá que luchar contra las fuerzas del mal. Me llamo Ades, señor de los muertos, ¿cómo te gusta? Y aprender a ser un héroe verdadero. ¡Soy un muñeco de acción! Pues a un héroe verdadero no se le pide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. La fuerza de un dios. El poder de la amistad. ¡Hércules, señoras! Y el corazón de un héroe. Hércules, el clásico de Disney con más fuerza, en vídeo el 3 de septiembre. ¿Se me ha apagado el pelo? La magia. La música. La obra maestra. El gran clásico de Disney Cenicienta. ¿Quién es ella? ¿La conoces? En vídeo. Una historia inolvidable que disfrutarás con tu familia una y otra vez. Va a haber un gran baile. ¿Eso quiere decir que también yo iré? Con grandes y pequeños personajes que te cautivarán. Una encantadora hada madrina. Unas hermanastras celosas. La más adorable pandilla de traviesos ratones que jamás hayas visto. Cenicienta, Cenicienta, pronto, pronto, Cenicienta. Y un joven y apuesto príncipe. ¡El príncipe! Que vivirá con Cenicienta un increíble sueño mágico hecho realidad. Disfruta del clásico de Disney, la Cenicienta, en vídeo. Es tiempo de soñar. Walt Disney tiene el don especial de transformar inolvidables historias en mágicas películas como ya hizo con la Cenicienta y Pinocho. En este vídeo, Disney nos cuenta una historia muy especial. Lo mejor de Winnie the Pooh. Encontrarás lo mejor del osito más querido de Disney. El mejor amigo que puedas tener. Contiene Winnie the Pooh y el árbol de la miel. Winnie the Pooh y el bosque encantado. Ganadora de un Oscar al mejor corto animado. Y Winnie the Pooh y el tigre también. Disfruta con Pooh y sus amigos de las más intrépidas aventuras en el bosque de los llenacres. Colecciona vídeos Disney. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!